Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué diablos te pasa a ti? Literalmente acabas de pisarme Pero eres una piedra Soy una piedra, pero también tengo sentimientos ¡Muy bien, gente, Auro! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy en este nuevo canal Y el día de hoy venimos con una historia verdadera Yo lo sé, lo sé El título es demasiado creíble como para ser, ¿cierto? No es necesario que me digan que la historia se ve demasiado creíble Y por eso mismo vale completamente la pena contarla hoy día Por otro lado, decirles de que estamos a pocos días De la apertura de mi servidor de Minecraft Por lo que voy a hacer algunos testeos y pases Para que puedan ingresar algunos de ustedes Lo único que tienes que hacer para entrar y ayudarme con los testeos Es seguirme en mi cuenta de Instagram Ya que por ahí voy a publicar la IP mediante historia Y avisaré cuando el servidor abra Para actualizarlos con las últimas novedades Por último, antes de empezar Quiero mandarle un saludo muy especial a LemonGuy y Ángel Por unirse con el rango GeneralGatito De la mano con esto decirles de que mantendré la oferta De los miembros del canal hasta el 31 de diciembre Por lo que todos los que se unan con el rango de un dólar Los voy a saludar al final del video Así que aprovecha antes de que la oferta se acabe Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato Y empecemos con el video Te pongo en contexto Estaba caminando tranquilo Como de costumbre Siempre voy por la calle con audífono Ya que a Kik no le gusta caminar Y escuchar música a la vez Es básicamente lo que siempre hago Cuando en eso, de camino a casa Alguien me grita como si le hubiera pegado O como si le hubiera hecho algo malo A lo que yo volteo Y me percato de algo inimaginable Era nada más y nada menos que... ¿Una roca? Oye, ¿qué te pasa? Espera, ¿qué? Sí, te estoy hablando a ti muchachito ¿Por qué diablos me pisas? ¿Qué? ¿Acaso me acababa de hablar una roca? Creo que me estoy empezando a volver loco Les juro que en ese momento me quedé en shock Pude ver claramente la silueta de la roca Con ojitos y boquita Gritándome por haberla pisado Yo, en ese momento, no supe qué responder Mientras trataba de procesar lo que estaba pasando Me di cuenta de que la roca empezó a moverse Y a seguir gritando ¿Te crees mejor que yo, verdad? Es por eso que crees poder ir pisando a los demás Como si fueras el mejor No, no, no No es eso, pero... ¿Qué? ¿Por ser una roca no puedo tener derecho? No, pero... ¿Cómo diablos puedes hablar? Pues con la boca, igual que tú ¿Cómo? No podía dejar de pensar En el hecho de que estaba hablando con una roca En ese momento me dejé llevar Ya que no había mucha gente cerca Me encontraba en un parque Y como dije Acababa de salir a la tienda En búsqueda de unos ingredientes De algunas cosas que faltaban para el almuerzo Pero jamás pensé que una roca Empezaría a gritarme de la nada Por el simple hecho de que Bueno, a ver, ¿cómo digo esto? ¡Es una roca! ¿Tú no entiendes? Las rocas ya estamos hartas ¿Pero de qué? Siempre la gente nos pisotea Nos tira y nos trata como basura Ah, no necesariamente ¿A qué te refieres con no necesariamente? Pues en algunos juegos las rocas son bastante útiles Por ejemplo, en Minecraft las rocas son ¡Cállate tonto! ¡No me compares con un juego! ¡Ah, no! ¿Qué hace? La roca empezó a atacarme No sé muy bien cómo explicar que lo hizo Ya que bueno Es una roca Pero seguramente deben estar viendo en pantalla Más o menos una representación De cómo era la roca que me atacó Yo en ese momento empecé a tocar mi cuerpo Para intentar darme cuenta De si estaba soñando O si es que me había desmayado O algo por el estilo ¿Cómo iba a volver a mi casa A contarle a mis padres Qué es lo que acababa de pasar? Que una roca me había atacado e insultado O algo aún peor Imagínense de que la roca me hiciera mucho daño Ya que los golpes que estaba recibiendo Eran muy duros Pues bueno, en ese hipotético caso En el que yo voy al hospital Y que pase algo como... ¿Emergencias? Sí, es aquí ¿Qué le ocurrió, señor? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, algo Es que me golpeó una roca ¿Qué? ¡Alca! Tenía que hacer algo con esta roca Para la actitud que tenía Se notaba que era una roca con derecho Claramente Claramente tenía algo Y personalmente Creo que tenía cierta razón en parte Por lo que intenté decirle Lo que quería escuchar Pues como me decía Creo que a nadie le gustaría Que lo pisotee Por más que sea, bueno ¡Una roca! Pero bueno Aún así quise darle el gusto Así que le pedí perdón Está bien Tienes razón, roca Discúlpame por pisarte Eres un... Espera, ¿qué dijiste? ¿Te acabas de disculpar? Sí, en serio Perdóname por pisarte Wow Creo que nadie nunca me había pedido perdón Pues sí, discúlpame por eso Oh, bueno, está bien Tienes razón Claro, estamos para eso Para apoyarnos Y no hay de qué Pues perfecto Sin rencores Puedes irte tranquilo Muchas gracias Nos vemos ¿Qué? Apenas terminé la conversación con la roca Me di media vuelta para irme a casa Y resulta que ni bien me di la vuelta Me tropecé sin querer con otra roca La diferencia de esta roca Es que esta era mucho más grande que la anterior No era enorme Pero sí se notaba que tenía un tamaño mayor Por lo que realmente fue ahí cuando todo se echó a perder ¿Te acabas de caer encima de mi mamá? ¿Qué te pasa? ¡Ay, mi cabeza! ¿Y solamente te importa tu cabeza? ¿Sabía que no debía confiar en los humanos? Solamente se preocupan en ellos mismos ¡Eres un maldito egoísta! ¡Me hizo mucho daño este tonto! ¿Qué? Discúlpame por la palabra que voy a usar Pero... ¡Recórcholis! ¿Qué diablos le pasa? Solamente me di la vuelta para intentar salir No era mi culpa que literalmente todo el camino estuviera lleno de rocas Y que para colmo esa roca era demasiado grande para ese camino ¿Por dónde se supone que iba a volver a mi casa? Ya para este punto yo estaba harto Solamente quería llegar a mi casa Y estas rocas con derecho no paraban de atacarme Luego de lo que pasó Por lo que solamente opté por salir corriendo Bueno, bueno, estuvo divertido hablar con ustedes, roquitas Pero paso de esta conversación ¡Nos vemos! ¿Cómo que pasas de esta conversación? Se nota que no sabes de lo que somos capaces las rocas Pues, si tengo que ser sincero Lo busqué en Google para ver si en verdad servían Y bueno, la respuesta fue que... Recuerda bien mis palabras, niño Y que se te grabe Suerte durmiendo con tu conciencia tranquila Ya que nosotros volveremos La verdad, no sé qué fueron las palabras de esa... Roca Pero de cualquier manera salí corriendo de allí Y llegué a mi casa tranquilo Espero que las rocas no cobren venganza En un futuro contra mí Porque sinceramente Si les tengo cierto miedo Me tranquiliza el hecho de saber de que son lentas Porque bueno Son rocas Pero de igual manera Tenía que contarles acerca de mi encuentro Con una roca con derecho Lógicamente 100% real Y de moraleja muy útil decirles Que si en algún momento se encuentran Con una roca con derecho Pues traten de no pisarla Para que no se metan en problemas como yo Y esto fue la historia del día de hoy En pantalla deben estar viendo Los mejores comentarios del video anterior Si quieres aparecer aquí Solamente comenta Algo divertido Algo entretenido O simplemente llega temprano al video Por último Me gustaría mandarle un saludo muy especial a Gracias a todos ustedes chicos Ya que son un montón Y gracias a ustedes Por unirse a los miembros Y apoyarme a comprar Mi panetón No se preocupen Que subiré una historia a Instagram Con el panetón en mis manos Ya que todos ustedes Me ayudaron a tenerlo Por lo que Muchas gracias Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau